Música Me siento esta noche sin fascinación Que no aguanto, no creo que en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Que ya no puedo y oculto En todos lados me aparece Como el nació que en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Esos ojos en la cabeza vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbremos Que mi alma es una fortuna De tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Sé el grande amor que me has hecho Te quiero, te quiero Te siento conmigo Quiero ser más que tu amigo Venga, bailamos, dale Quiero ser más que tu amigo Es un secreto Y en esta noche no hay más luna 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 Te quiero, te quiero Te siento conmigo Quiero ser más que tu amigo Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Oye que...